Noche de Paz Noche de Amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando a niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de Paz Noche de Amor Oye humilde El fiel Pastor Coros celestes que anuncian salud Gracias y glorias en gran plenitud Por nuestro buen Redentor Por nuestro buen Redentor Noche de Paz Noche de Amor Ven que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de Amor Noche de Amor Noche de Amor Noche de Amor En mi nuevo Noche de Amor Y la enormidad Cuando me imagina el mero Noche de Amor Noche de Amor Que abrigo Noche de Amor Loose de Amor Gracias.